¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, esta suplantación. ¿Eh? ¿Y qué es esto? Ya no me hago anunciar que voy a matar el micro y díganme a ver un doble aquí. ¿Eh? Hay un doble aquí. ¡Explícame, papi! ¿Qué es esto aquí? ¿Eh? ¡Muy fuerte! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Eh, no, así, no. Dime, papi. ¿Y qué es esto? Es un recuerdo. Es Nelfa Núñez. ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? ¡Nelfa Núñez! ¿Eh? 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 Dile, Iván Ruiz, que están aún así. ¡Ah! Dile, Iván Ruiz. ¿Eh? Aguadé, pa' echarme una mala cámara. Oye, buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes, Estados Unidos. Aquí está. ¿Y llego así? ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Súbal, sube, papi! ¡Súbal, sube, sube! ¡Súbal, sube, sube! ¡Ibala, que yo leí! ¡Ibala! Bueno, las redes sociales que nos siguen, nos siguen, nos sigue Cachicha, a través de Cachicha. Cachicha.com, yo sé cáncer, punto mí, yo sé cáncer, el maestro de yo sé cáncer. La cuatro horas más alegre de la televisión de la República Dominicana. Muy bien. ¿Eh? Emilio Ángel le dice que mejor te imita. Ah, pero. Porque hay un tal Eduardito, el hijo Jochi, que es mimita. O sea, que tú crees que yo soy un imitador. No, pero yo soy Pachá. ¿De dónde tú saliste? Fue de hogar el crea que tú saliste para mí. ¿Por qué y él? ¿No tiene el chalequito abajo? ¡Ah, pero espérate! El chalequito de los Pachá. No, el chalequito abajo. El chalequito abajo y los 200 pesos que tú das de pasaje. Siempre tienes que estar ahí. ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! ¡Aplausos para el doble del Pachá! Gracias por venir. Quédate conmigo ahí para que siga animando. Y yo mismo he podido destruirme. Atención los salseros. El pastel de micro ahora. El muñequito cada vez que se le ha, Villalobo, el muñequito.